PASO CERRADO Sebastián demanda a su ex esposa Patricia y exige la custodia absoluta de su hija de 5 años de edad. Ellos son una pareja que se habían casado en Colombia a los dos años de matrimonio. Ella quería venir para Estados Unidos porque tenían problemas de trabajo, etc. Ella buscaba sueño americano, una mejoría en su vida. Ella se va de Colombia con la niña y se desconecta de Carlos. Y después de que pasan 3 años, el desesperado, no sabía su hija, empieza a hacer una búsqueda... De Sebastián, doctora. Sebastián es mi nombre. Perdóname, Sebastián, perdóname. Es que son tantos nombres a veces que ya me empiezo a trafucar. Imagínense. Ok, y entonces él viene con una visa de turista, la contacta a ella y se da cuenta que ella tiene una nueva pareja donde hay un cierto nivel de opulencia porque la niña habla de iPads y iPhones y cosas caras. Y él se pone a investigar a este hombre y se da cuenta que este hombre está inscrito como depredador sexual porque fue convicto hace muchos años por un abuso sexual a una niña menor de 12 años de edad. Él ha tenido la oportunidad de observar la interacción entre la niña y este hombre y él ha visto situaciones que son preocupantes para cualquier persona, como cargar a la niña y tener erecciones, ese tipo de cosas. Por eso quiere la custodia absoluta de su hija. Patricia, ¿cómo respondes? Gracias, doctora. Bueno, lo primero que yo tengo que decirle de mi pareja, de mi actual pareja, es que es un hombre honesto, que es un ser que me mandó Dios, que me lo puso en mi camino. ¿Dónde lo conociste? Doctora, yo me vine de Colombia porque estábamos muy mal. Me vine para acá. Desafortunadamente, aquí en este país, todo el mundo me dio la espalda. Estaba sin con qué darle comida a mi hija, vestido. Estaba desesperada, doctora. Yo llegué ahogada en llanto a una iglesia, encontré a Carlos, empezamos a hablar y él me dijo, pero no te pongas así, que tú no estás peor que yo. Me contó toda su historia. Él fue transparente conmigo, honesto. Me contó la condena que había pagado en la cárcel, que ya era libre. ¿Te contó lo que hizo? Sí, por supuesto, doctora. Y yo creí en él. ¿Pero en qué parte creíste? Doctora, y lo conocí en una iglesia. Es un ser que me mandó Dios, un ángel. ¿Pero un depredador sexual? Sí, doctora, pero él ya pagó esa condena y él fue inocente. No, no, él no fue inocente. Es un delincuente, doctora. No, Patricia. Ok, a ver, dime esto. ¿Tú le permites que él cargue a la niña? Doctora, yo quiero que él se cure. ¿Con tu hija? Sí, doctora. Cuando uno tiene una fobia, ¿uno qué hace? Uno se enfrenta a las fobias. Si usted le tiene miedo a los jalapones... Pero ponerle a la niña como para que sea su porterito. Yo no lo voy a permitir, doctora, y no lo voy a permitir. Yo tengo esa misión, doctora, en esta vida, y es curar a ese hombre. Dios me lo puso en el camino. Dile, por favor, diga a la psicóloga, Madeleine Hernández, que pase. Pues yo quiero que la doctora Hernández esté aquí presente durante el testimonio de la demandada. Pero yo estoy preocupada ahora ya con la demandada también. Estos niveles de ceguera yo no los comprendo. Doctora Hernández, por favor. No sé si usted escuchó lo que acaba de decir ella. No tuve la oportunidad. Ah, pero que ella se lo va a volver a explicar. Dígame, por favor. Esta señora tiene una actual... Su actual pareja es un convicto depredador sexual inscrito como tal. Ok. Y ella lo conoció en una iglesia. Y entonces ella permite que su niña de cinco años se siente sobre las piernas de este hombre porque ella dice que... A ver, ¿qué es lo que tú dices? Doctora, gracias. Yo pienso y no, pienso no. Yo sé que Dios me lo puso en el camino por algo. Lo conoció en una iglesia, como dice la doctora. Él me contó toda su historia. Fue transparente y honesto conmigo. Y yo quiero que él se cure. Y Dios me dijo, tú tienes que curar a ese hombre, ¿cómo? Dejándolo que haga parte de tu familia. Que sea como un papá para esa niña. Y él así se va a curar. Yo estoy segura de eso. Bueno, yo le puedo dar la información de lo que dice... ¿Y qué le hace a la niña? ¿Qué le hace a la niña? No, doctora. Él juega con ella, la baña, la peina... Pero si eso lo debes hacer tú, Patricia. Yo estoy... Por Dios, este hombre falleció la mamá. Yo no trabajo. Él me mantiene. Yo estoy pendiente de mi hija, pero yo dejo que él tenga contacto con ella para que se cure. Es que es la manera de que él se cure. Pero por Dios, ¿cuál se cure, Patricia? Esta señora está en la... Cuando hay la baña, ¿tú estás ahí en el baño? Sí, sí, doctora. ¿Presente? Sí, yo estoy presente, doctora. Es obvio que la señora no tiene información, ni siquiera ha tratado de buscar información sobre estas personas, que esto se considera una enfermedad, que en realidad es muy difícil de curar. Tú estás exponiendo a tu niña a una persona que es obvio que tiene... Aguante ahí, doctora. Quédese aquí con nosotros, por favor, porque yo quiero que seamos... Entonces, tu postura... ¿Y de dónde este hombre saca dinero? Doctora, él se ganó una lotería. ¿Cómo será de... ¿Cómo será de bendecido ese maldecido? Pasemos al testigo de la demandada, por favor. ¿Es tu pareja? Empezamos como amigos. Ahora es mi pareja, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Buenas noches. Buenas. ¿Usted es Carlos? Sí, señora. ¿Cómo está usted? No muy bien, por la situación que aquí está aconteciendo. A ver, explícame. Yo estoy aquí para apoyar a mi pareja, porque viene este señor, que es un muerto de hambre... Respétame, respétame, bastardo. Y también a dejar claro... Dile que muerto de hambre se quita, depredador sexual no. Que hace más de 20 años que sucedió esto. Yo ya pagué mi condena y en este país a nadie le quitan el estigma de lo que hizo. Yo ya lo pagué. No de ciertas cosas, no todas. En esta sociedad ya lo pagué, todo el mundo discrimina, no le dan trabajo, no le ayudan en nada. Y cuando Dios me bendice, ganándome la lotería... A ver, dime lo de la loto, ¿cuándo te la ganaste? Me lo gané hace tres años y me gané un millón de dólares. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta, el que tenga alguna evidencia la puede presentar. Yo traigo una evidencia, doctora. Ajá, y vemos la evidencia del demandante, hablamos con nuestros expertos y le damos solución a este caso. No se vayan, regresamos enseguida. 12 años tenía la víctima, 12 años. Te lo dije. ¿Pero a ti qué te pasa? No, 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 es un degenerado. ¿Tú tiré? No, 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 es lo que le aparenta. ¿Qué sé y qué cosa es? Porque está clarísimo...